Y este es tu grupo favorito mi niña Ya tu sabes Suenale sabroso ¡Gunia! Música Eres mi vida, mi momento Una bendición que llegó a mí Eres la persona que robó mi corazón Fuiste, eres siempre mi amor Forma de ser me enamoró Eres mi sol y mi luna Este corazón te pertenece Eres mi momento de mi vida Música Eres mi vida, mi momento Una bendición que llegó a mí Eres la persona que robó mi corazón Fuiste, eres siempre mi amor Tu forma de ser me enamoró Eres mi sol y mi luna Este corazón te pertenece Eres mi momento de mi vida Música 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 Música